Bueno, vamos a continuar con el programa de la jornada, que en este momento va a conllevar la intervención de Juan Corbalán como conferenciante en la conferencia inaugural sobre deporte y proyecto de vida. Me corresponde a mí la satisfacción personal de presentarlo, aunque no hace falta, eso siempre se dice en muchas ocasiones, cuando aquel al que tienes que presentar es una persona famosa, y en este caso, como es amigo mío, tampoco quiero exagerar mucho, porque luego se pone muy insoportable, pero a Juan Corbalán lo conoce todo el mundo, no tanto como yo creo que debiera, por lo que ha sido su historia y de la que en dos pinceladas os diría algunas cosas, pero sí es un personaje en este tema, precisamente, de un nivel de conocimiento amplísimo, y yo diría también que de un nivel de respeto. Es decir, Juan es una persona que genera respeto en la sociedad, es alguien que ha tenido, yo creo, que un comportamiento profesional, tanto en su profesión actual, pero sobre todo en lo que ha sido el mundo del deporte, que la sociedad entiende, y aunque la sociedad no tenga en muchas ocasiones el nivel de participación y de capacidad de decidir y de tener presencia como yo creo que debiera, pero sí es suficientemente, la sociedad civil es suficientemente inteligente como para respetar a los que merecen el respeto. Y yo creo que Juan es uno de los que claramente merecen ese respeto. Es un ejemplo para mí vivo, precisamente, del tema del que titula estas jornadas, ¿no?, deporte y valores. En deporte, indudablemente, Juan ha sido, no voy a decir ya que sigue siendo, porque eso sería, ya se notaría mucho mi amistad, pero ha sido un número uno. Y ser un número uno, incluso a nivel mundial, prácticamente, pues es una historia. Es algo que el mundo de los humanos, que somos el resto, pues entendemos con dificultad. Sí, bueno, ¿qué es eso de ser el número uno en una cosa? ¿Qué es que vayas a los sitios y te digan que eres el mejor? Bueno, pues eso es complicado. Es complicado, salvo cuando se tiene una personalidad importante, como la que Juan tiene, y que es una personalidad que yo creo que él se la ha formado, se la ha acuñado muy de la mano del deporte. Es un hombre que ha estado desde prácticamente su adolescencia, desde los 15, 16 años, en el deporte profesional, lo cual quiere decir que se ha construido con el deporte siempre. Y esa construcción de su persona con el deporte de la mano, pues es un ejemplo que por eso digo que tiene el gran valor de hablarnos desde el conocimiento que supone el haber estado en el sitio del que nos va a hablar. Nos va a hablar de lo que es ese mundo del gran profesional del deporte, los riesgos que tiene, que se ven mucho, se ven mucho. No es fácil encontrar personas que han sido grandes deportistas y que cuando han dejado de serlo, pues la gente les mira y dice, qué pena. Fíjate, este que era, qué bárbaro, la cantidad de dinero que ha ganado, y mírale, ahora se gana más. En la época en la que Juan estaba, pues había menos economía detrás de todo. Pero no obstante, no siempre esa gente que ha estado en lo más alto, en el top ten del mundo del deporte, sabe, porque no se ha preocupado de construirse como persona, sabe manejar las posibilidades que le dan el haber estado en ese nivel. Estamos hablando de una persona que, evidentemente, ha sido jugador de baloncesto, de base, de supuesto, que es el que dirige, lo cual demuestra, no quiere decir que los de Bona no tuvieran una inteligencia capaz de movilizar a los tuyos en estrategias muy hábiles y, sobre todo, desconcertar al resto. Ha sido 177 partidos, 12 veces campeón de Liga, 7 veces campeón de Copa, 3 veces campeón de Copa de Europa, una vez campeón de la Recopa de Europa, una vez campeón de la Copa Corax, 3 veces campeón de la Intercontinental, una vez campeón de la Copa Mundial de Club, medalla de plata olímpica en Los Ángeles, medalla de plata de la Selección en los Campeonatos Europeos de Nantes, mejor jugador de Europa en el 83 y mejor jugador del Campeonato Europeo de Nantes del año 83. O sea, que es un currículum que en una empresa, si se hubiera dedicado a trabajar, que es lo que había que hacer, hubiera ganado mucho dinero. Pero claro, lo que no se puede es estar queriendo jugar y meter caer algo encima, ¿no? Pero bueno, él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, la prueba está aquí. Después ha tenido un desarrollo profesional, es médico, es cardiólogo y vive de su trabajo, pero sigue viviendo tan deportivamente como vivió cuando ejercía la actividad deportiva. Por lo tanto, yo estoy encantado en haber hecho esta breve introducción a Juan y ahora Juan tiene la palabra. Bueno, yo me voy a levantar porque estoy aquí un poquitín bajo. Bueno, pues buenos días, buenos días a todos. Bueno, primero, tengo que responder con agradecimiento a las palabras de Nacho, que está más marcada por nuestra relación, como habéis podido comprobar, porque es muy amigo mío, somos casi hermanos, él es hermano mayor, yo soy el pequeño. No sé nada. Y luego también a esta institución, el INEF, y a la Obra Social de Caja Madrid, por permitir este tipo de reuniones. Lo primero que yo os querría decir es que yo he tomado una serie de notas de mis pensamientos, de otras conferencias que he podido dar, y lo que no me gustaría es que esto se convirtiera en el típico rollo que unos señores encorbatados, llegamos aquí un día, os soltamos a vosotros y vosotros podéis decir más de lo mismo. Yo, por eso, como símbolo, hoy me he quitado la corbata, habitualmente la llevo. Y os lo digo esto porque, de verdad, lo que estamos haciendo aquí depende de vosotros. Vosotros sois los protagonistas y nosotros somos los que intentamos hacer lo que vosotros, o lo que responda a vuestras inquietudes. Con esto quiero decir que si los elementos que se han puesto aquí en marcha durante la presentación no os interesan, no os parecen socialmente aceptables, yo os pediría que os fuerais. Porque eso abreviaría las cosas. Si estáis aquí es porque yo entiendo que os interesa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en nuestra sociedad parece que hay un mundo de mayores y un mundo de pequeños. Los mayores tenemos que ser responsables, pero aburridos. Y los pequeños, o los jóvenes, tenéis que ser gente que parece que estáis en la onda, pero muchas veces os pensáis que esto no os pertenece, que es algo que os llega porque vuestros padres o vuestros educadores inciden, inciden y son unos pesados. Hasta que, de repente, nuestros educandos se dan cuenta que se pasa de la noche a la mañana sin darse cuenta y cambian los roles. Por eso es tan importante que cuando vamos a sitios, cuando creemos que algo es interesante, lo creamos desde nuestra convicción, desde que es así porque nosotros lo queremos, no de que es así porque puede ser interesante o porque puede haber una serie de personas más o menos brillantes que os digan cuatro cosas que os van a solucionar la vida o vuestros problemas. Nadie os va a solucionar nada, como en el deporte. Nadie va a meter una canasta por vosotros, nadie va a saltar por vosotros, nadie va a hacer una pirueta como las que podía hacer Susana por vosotros. Sois exclusivamente vosotros, en una doble faceta. La primera, la del educador, y la segunda, la del educando. Ambos exactamente igual de responsables. Y me refiero mucho más a los estudiantes. Vosotros sois auténticos profesionales, no solamente de la actividad que tengáis que hacer, sino de la transmisión de determinados elementos que pueden influir en vuestro entorno y que pueden influir cuando seáis responsables de otras personas, en las personas a las que eduquéis o en las personas sobre las que tengáis cierta relevancia. Por eso a mí me parece importante, en todas las cosas que digo, que un proceso de intercambio, de comunicación, de intercambio de ideas, no depende tanto del que emite como de la receptividad que tengan las personas que están escuchando. Por lo tanto, yo os pido a vosotros que de verdad seáis conscientes del interés de lo que hay detrás de todo esto. No es un interés concreto, es un interés general, es un interés global. No vale para el deporte, no vale para tener buenos o malos hábitos, vale para la vida. Porque esto es un canto a la educación y es un canto al protagonismo. Las personas que entienden mejor la educación, que analizan mejor la información, son personas más sabias, personas con capacidad para tomar decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Porque nadie os va a dar la respuesta cuando estéis en el mercado laboral o cuando estéis verdaderamente delante de un problema donde vuestra participación pueda ser importante. Por lo tanto, olvidaros de nichos de comodidad. Estáis en un momento de máxima responsabilidad, seáis lo que seáis. Si sois profesores, con más motivo, pero si sois estudiantes, estad seguros de que todo va a depender de vosotros en muy breve plazo de tiempo. Hoy, alrededor del deporte, hablamos de un proyecto de vida, hablamos de lo que entendemos como valores. ¿Y qué son valores? ¿Alguien aquí me podría definir qué entiende como valor? ¿Puedo preguntaros? No contestéis todos a la vez. Por ejemplo, el que está escribiendo, que llevas GAP, ahí. ¿Cómo te llamas? David, ¿me permites preguntarte qué es para ti lo que entendemos como valores? Por eso te lo he preguntado. O sea, que parece que es algo, un concepto que nosotros definimos de forma muy abstracta casi siempre, pero que parece que tiene como una utilidad en el desarrollo de las personas y sobre todo una utilidad de cara al desarrollo de la sociedad. Pues prueba en los tiros. Yo, naturalmente, esta mañana me he ido al diccionario y digo, ¿qué es valor? Y dentro de las múltiples acepciones que tiene, no me ha quedado muy claro, ni siquiera en el diccionario de la RAE, viene algo concreto que digas, esto es. Es un montón de cosas. Pero casi todos vamos definiendo la utilidad de ese concepto porque parece que detrás de esas características existen unas extensiones que le dan cierta utilidad social. Parece que las sociedades que se mueven con determinados valores son mejores que otras que carecen de ellos. Sin embargo, y eso podría ser una parte del talento de las personas, lo importante de los valores no son ellos en sí mismos. Por ejemplo, ¿la constancia es un valor? Sí, claramente. ¿La disciplina es un valor? Sí, claramente. Pero, sin embargo, no está tanto en el propio concepto de ese valor como en la dirección que le demos. Si nosotros tenemos un montón de valores en una mala dirección, con un objetivo equivocado, por ejemplo, con un concepto xenófobo o con un concepto perverso en sí, los valores acaban siendo contravalores. Por lo tanto, lo importante no es que pongamos un montón de calificativos a las personas y digamos, es que esta persona es muy disciplinada, es muy constante, es muy metódica, es ordenada. No, no, no. Esa persona lo que tiene que tener es claramente marcado cuál es el foco de su vida, a qué quiere dedicar su vida para que su vida pueda ser útil, además de biológicamente para él, para que pueda ser lo más útil posible para los demás. Y esto puede parecer una idea tan romántica como inútil, pero desgraciadamente eso es lo que va a ocupar toda vuestra vida, de todos y de cada uno de vosotros. Lo podemos hacer o lo podemos ignorar, allá cada uno. Bueno, yo soy de los que entiende, de los que está convencido de que las personas que recapacitan un poco en eso acaban adquiriendo unos niveles de dignidad vital mayores independientemente de lo que hagan. Yo soy un hombre del deporte, creo que nada como el deporte ha influido en mi educación, estoy orgulloso de ello y creo que ha sido una magnífica escuela. Y lo único que trato de decir es que cada uno de vosotros, desde el sitio en el que estéis, tenéis acceso a estos criterios que van a permitir que vuestras características, que vuestra dotación, que vuestra capacidad pueda tener un servicio para la sociedad o pueda ser algo exclusivamente que os valdrá a vosotros si sabéis gestionarlo. Así de sencillo. Cuando hablamos de valores, yo creo que detrás de esos tres valores hay como tres vías, tres grandes vías. Los valores que se van en el lado de la parte más ética o más moral, que normalmente están sujetos casi siempre a un cajón más o menos cerrado, que todo el mundo entiende, religiones, posturas, bueno, la famosa educación para la ciudadanía, de la que, por cierto, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Creo que es una asignatura, independientemente del signo político que se le quiera dar, que tenía que estar en todos los colegios. Segundo, el deporte entendido como camino de éxito dentro de ese valor que parece ser que los grandes valores nos acercan al éxito, nos acercan al éxito a veces o nos acercan a lo que es el éxito más íntimo, el buscar sentir a nuestra vida. Si no, podemos hablar de ONGs como la organización de Vicente Ferrer, al que tuve la oportunidad de conocer personalmente, y yo me preguntaba, ¿este señor es una persona de éxito o no? Por su aspecto no, por lo que ha hecho así. Entonces tenemos que empezar a distinguir entre lo que es apariencia y lo que es esencia. Y cada uno de vosotros tendréis que estar dilucidando siempre lo que os conviene porque interesa o lo que os conviene porque os confiere dignidad. Yo sé que en esta vida no siempre podemos ser suficientemente románticos para tirar por el lado de la dignidad, pero sí os pido que seáis suficientemente reflexivos y exigentes con vosotros mismos para entender que sin dignidad se vive muy mal, independientemente de la tarea que hagáis. Y hay una tercera pata, una tercera vía, que es ese concepto de dignidad que acabo de mencionar. Es decir, los valores son útiles porque somos capaces de darle una dirección adecuada y aquello nos acaba confiriendo una dignidad como seres humanos, que es como un derecho que está reafirmado en cada uno de nosotros por el hecho de ser personas, de ser gente que está comprometida, palabra que también ha salido antes, con sus iguales, con la sociedad en la que vive. Por eso es tan importante el concepto de direccionar siempre los elementos. Y si a cualquiera de vosotros os preguntaran sobre si lo que persigue el club de buen deportista, lo que persigue la FAT o lo que persigue en estas jornadas es aplicable, es útil, es bueno para chavales de pequeña edad, casi todo el mundo diría que sí. Porque en definitiva eso es lo que nosotros reproducimos en cada una de nuestras casas con nuestros hijos. Y eso no es más que la persecución de un determinado estado de virtud permanente. No lo hemos inventado nosotros, no es que seamos especialmente cursis ahora, esto ya lo inventaron los griegos. Ellos lo llamaban arete y era como un algo que confería una esencia especial a las personas por el hecho de poder afrontar con esa palabra, con dignidad, todos los elementos a los que se iba a tener que ir enfrentando a lo largo de la vida. ¿Y por qué el deporte puede ser una magnífica proyección? ¿Por qué el deporte puede ser algo que podamos gritar a los cuatro vientos sin ningún complejo? Cuando hablamos de deporte no nos hablamos únicamente de gente que corre, de tener un valor en calzoncillos o gente que salta o que se sube a las montañas o gente que nada. No, estamos hablando de un rango, para mí absolutamente cultural y pedagógico, exactamente igual que un escritor o exactamente igual que el mejor de los ingenieros. Me da exactamente lo mismo lo que hagamos cuando lo hacemos con esa capacidad de influir e influir de buenas maneras en las personas que están a nuestro lado. Y creo que el deporte aglutina eso en mayor medida que cualquier otra cosa. Y lo hace fundamentalmente por dos elementos, porque transmite para mí un criterio lúdico de la vida. Las cosas que vivimos y nos divertimos con ellas, somos capaces de sacarle un mayor rango de expresión. Somos capaces de hacerlas especialmente útiles. Si a eso añadimos que el deporte tiene otra serie de derivaciones, como por ejemplo la sanitaria o las de salud, pues un elemento más para intentar fomentar a través del deporte determinados mensajes que nosotros queremos mandar. Pero hay un factor en el deporte que a mí me parece especialmente importante. Y es el factor de la precocidad. Como todos vosotros sabéis en este sitio, además, que es como un poco el templo del conocimiento, de la educación física, vosotros sabéis que hay determinadas etapas en el desarrollo de los chavales y de las niñas en las cuales hay que trabajar determinadas actitudes. Bueno, pues el tema de los valores tenemos que trabajarlo muy pronto, porque los hábitos, incluso los que no queremos tomar, se toman de forma involuntaria. Los malos hábitos se toman sin darnos cuenta. Y por eso es por lo que el deporte es un arma fantástica para incidir en las personas desde momentos muy precoces de la vida. Y los hábitos que se establecen en etapas precoces de la vida son hábitos fáciles de mantener. Los que no se hacen en esa etapa se acaban llegando a ellos más o menos por convicción. Pero puede que no salga de nosotros de forma espontánea actuar de una determinada manera. Por eso yo creo que el elemento de la precocidad es uno de los factores fundamentales por los que el deporte está conferido como una herramienta de primerísima magnitud, por encima de cualquier otra. Porque no entiendo que a un niño de ocho años le expliquemos la filosofía de Kant y el niño diga ¡Qué divertido, me interesa! Voy a seguir profundizando en esto. Sin embargo, nosotros le podemos meter dentro de un equipo de lo que sea o dentro de una tarea deportiva intentándole decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que son derechos y lo que son obligaciones. ¿Por qué se hacen las cosas si es por él o ella o es por la colectividad, por el grupo, por la sociedad? Eso a través del deporte se enseña fenomenal. Muy difícil de enseñar a partir de otros elementos que son mucho más complejos. El profesor Marina, que clausurará estas jornadas, decía siempre que a él le llamaba la atención cómo él era incapaz en su clase de filosofía de tener a la clase callada. Y sin embargo, un profesor de educación física o un entrenador de deporte le decía a un niño ¡Oye, chaval! Que te tienes que tirar en el campo de fútbol al suelo para sacarle el balón al contrario y se tiraban a los charcos en cantar de la vida. Y para él eso era algo incomprensible. Bueno, pues ahí radica parte del gran valor que tiene el deporte como elemento para transmitir determinados mensajes. El deporte tiene otro elemento fantástico para mí y es que identifica al adversario. Nosotros, lo queramos o no lo queramos, estamos siempre en una dicotomía. Siempre estamos juzgando los que están en mi lado y los que están en el lado contrario. Bueno, pues saber canalizar todo eso a través de un juego es fantástico. Saber canalizar que las personas que están más allá de un límite que vamos trazando de forma social y de forma absolutamente convencional es magnífico porque el deporte lo transmite a través de un juego. Tú juegas de rojo, yo juego de azul. Pero podíamos jugar al revés y perseguiríamos lo mismo. Hace muy poco, yo soy presidente de la asociación de antiguos jugadores de baloncesto. Hemos invitado al Maccabi y Tel Aviv a jugar un partido aquí en España, en Toledo, con jugadores veteranos. Bueno, ha venido jugadores que hacía 35 años que jugábamos contra ellos. 35 años. Ellos jugaban de amarillo, nosotros jugábamos de blanco. Sin embargo, ese tiempo fue pasando y fue quedando algo que nos hizo entender a todo el mundo que por un lado está la rivalidad de lo que marca el guión y por otro lado están las personas, que es lo que de verdad enriquece a cada uno de nosotros. Entender que incluso los adversarios son gente digna, son gente que merece nuestro respeto, son gente a los que hay que darles la oposición como rivales, pero el reconocimiento como personas que están persiguiendo lo mismo que nosotros. Eso para mí es un mensaje claramente enriquecedor. Yo cuando jugaba acuñé una frase con mis compañeros y es que a mí me parecía que era injusto que en el deporte solamente se entienda como vencedores y vencidos. Yo sé que la opinión pública necesita eso, es como en el Coliseo Romano, era el campeón y el otro a morir, pero lógicamente como persona yo siempre me he negado a entender el deporte exclusivamente como eso. Y yo creo que el deporte, si se entiende bien, da para mí esa frase que yo la he intentado llevar siempre en mi interior y es que el deporte enseña a ser generoso en la victoria y orgulloso en la derrota. No siempre que perdáis os estáis equivocando y no siempre que ganéis estáis aceptando. Eso es algo que hay que transmitir, pero no solo en el deporte, en todo, pero el deporte lo hace mucho mejor. Porque te mide los centímetros, porque te mide los puntos, porque te mide los goles. Y tú por dentro luego dices, he ganado, pero he ganado bien o he ganado mal. Esa palabra en sí o esa frase, esa pregunta, ya es un valor. La persona que es capaz de hacerse esa pregunta ya está asumiendo un valor que le hace digno a él y que hará digno a todas las personas que estarán en su entorno. Por lo tanto, no entendamos el deporte exclusivamente como algo que enfrenta a gente, sino como algo que une a gente en un mismo proyecto, pero que tiene que haber dos equipos. Porque de esos dos equipos subyace otro elemento en el que estamos condenados a vivir, que es la competitividad. Lo queramos o no, competimos hasta con nuestro mejor amigo. Lo queramos o no, competimos hasta con nuestra pareja. Lo queramos o no, competimos con nuestros hijos. Lo queramos o no, los lobos cuando maman, el más débil muere. Porque el otro es el que puede mamar y él no va a poder mamar. Y la loba lo va a repudiar. Por lo tanto, cuando hablemos de competitividad, démosle el toque racional suficiente, pero no lo entendamos siempre como malo. A los niños hay que enseñarlos a competir y a competir con dignidad. A competir entendiendo que ganemos o perdamos. Nosotros somos merecedores de respeto y de reconocimiento porque estamos poniendo todo en lo que hacemos. Yo recuerdo que muchas veces nos decían, en la época en la que yo jugaba en el Madrid, ganábamos muchos partidos y algunos por muchos puntos, y había mucha gente, muchos periodistas y tal, que nos decían, oye, pero bueno, en un partido tan fácil, ¿por qué no aflojáis? Y en lugar de ganar de 40, garay de 10. Y yo les decía siempre, porque me parece una falta de respeto. Porque si ese señor está compitiendo contra mí, está compitiendo contra mi mejor yo. Si no, yo me estoy riendo de él. Y yo prefiero que si juego contra Kasparov al ajedrez, prefiero que me ganen dos a que me vacile y hagamos tablas. Lo he preferido siempre en todo en la vida, pero creo que en el deporte es especialmente importante. Si quiero competir contra Carl Luís, quiero que me saque 70 metros. Y no quiero que vaya corriendo de espaldas, riéndose de mí y corriendo en función de lo que yo me pueda acercar o no. Eso para mí es competitividad bien entendida. Eso para mí es dignidad. Y eso no solamente no es contraproducente, como ahora muchos neoeducadores intentan decir que la competición es mala para los niños. En absoluto es mala si le damos la dirección adecuada. Porque eso va a hacer gente que va a tener capacidad de elegir bien y va a tener capacidad de leer bien la realidad que le va a tocar vivir. Y la realidad que nos va a tocar vivir es una realidad compleja, difícil y muy competitiva. Por lo tanto, todo lo que entendemos en ese sentido será siempre bueno. Y eso va en contra, como elemento bueno, de ese concepto que también ha dicho Ignacio antes, de entender que es que en esta vida todo nos viene dado. Bueno, podemos enmascararlo, podemos disimularlo, podemos hacer que nuestros niños sientan que todo les viene dado. Pero nuestros niños después se tendrán que enfrentar a la realidad de que para obtener algo en esta vida te cuesta Dios y ayuda a no ser que lo robes. En ese aspecto también podríamos hacer una jornada magnífica, si estoy seguro que habría brillantes oradores que podían dar un montón de claves para hacerse rico sin dar un paga al agua. Pero bueno, cada uno hace lo que intenta. A mí me parece además que el deporte presenta determinados elementos que son, bueno, por lo menos remarcables. Uno de ellos es el efecto ejemplarizante. Lo queramos o no, el deporte se ha convertido en un gran espectáculo que llega a todo el mundo. Y por lo tanto, cuando hablamos de un deporte profesional bien entendido, nosotros tenemos que ser conscientes del mensaje que estamos lanzando a la sociedad. No nos pertenece exclusivamente a nosotros lo que hacemos. Hay un montón de personas y sobre todo personas muy jóvenes que pueden entender que aquello que nosotros atesoremos como valores de vida van a ser realmente algo útil para ellos. Bueno, si nosotros realmente queremos transmitir cosas buenas, tenemos que intentar ser ejemplares. Yo no creo en los ejemplos, ¿eh? No creo en los modelos y yo creo que todos los modelos y todos los ejemplos están para superarlos. Pero sí creo en la gente que tiende a… Por eso os he dicho al principio que todo lo que yo digo aquí, lo que os acaban de decir y lo que os puedan decir en todas las jornadas a las que asistáis, valen en función del compromiso y en función del convencimiento que tengáis vosotros. Y todo lo que digo yo es mío y exclusivamente mío y no tiene ninguna validez porque sois vosotros los que tenéis que matizar cada una de las frases, cada una de las palabras. Yo podré tener 53 años y eso parece que me confiere una cierta dignidad, pero en definitiva todo lo que sea realmente importante tendrá que salir de vosotros. Por lo tanto, deporte, acordarnos, efecto ejemplarizante, modelo social, líderes de opinión. Y a mí me gustaría marcar aquí unas palabras de una magnífica saltadora de Pértiga, Checorlovaca, hace ya muchos años y se me olvidó el nombre. Pero el día que se retiraba yo leí una entrevista y le dijeron que, bueno, que se acababa su vida deportiva y por lo tanto se acababa la faceta en la que le daba más gloria. Y ella contestó, dice, la vida de un deportista no acaba con el último salto, con el último triunfo, con el último gol o la última canasta. En ese momento es cuando un deportista, que ha sido importante, debe devolver a la sociedad todo lo que ha recibido de ella. Concepto de bidireccionalidad, concepto de que todos nosotros somos reconocidos por personas y tenemos que reconocer a otras. Ese concepto de estar transmitiendo estímulos, transmitiendo afectos, transmitiendo reconocimiento profesional, en definitiva intercambiando cosas, es lo que realmente hace ese proceso pedagógico que engloba al deporte como algo especialmente interesante desde el punto de vista social. Pero para mí el deporte tiene un elemento de reafirmación social que se centra también en lo que os he dicho al principio. Es decir, en el deporte eres tú, con un papel más o menos integrado con los demás en función del tipo de deporte, pero en el deporte eres tú. El que consigue las cosas eres tú. El que fracasa eres tú. Nos hace vivir la vida en primera persona. Nos hace entender que todo lo que vivamos por vida de otros, malo. Porque todo lo que venga de los otros tenemos que tener la capacidad analítica suficiente para poder hacerlo nuestro, si nos vale, o para tirarlo a la basura, si no nos vale. En el mundo del deporte eso es una expresión magnífica. Pero yo juego mucho con unas imágenes de cine, concretamente con el Club de los Poetas Muertos, y si lo recordáis, a una imagen en la que un profesor, después de leer la definición de poesía por un magnífico profesor, le dice a los alumnos, arranquen esa página. Y en un colegio victoriano, inglés, libro fantástico, un cuadernado de maravilla, les obliga o les invita a que los chavales arranquen esa página. Al final lo acaban arrancando todos. Como siempre, el más golfo de la clase es el que arranca primero la página. Y luego poco a poco lo acaban arrancando todos. Eso es lo que para mí es vivir en primera persona. No dejéis nunca que si estéis convencidos de que algo es importante, que si estéis convencidos de que unos buenos hábitos adquiridos desde jóvenes es importante, os dejéis llevar por modas, por tendencias actuales, o porque parece que es que ahora está de moda, emborracharse todos juntos en determinados sitios. A mí, lo que hagáis con vuestra vida me da exactamente igual. Y si os apetece beber en parques o desapetece a la gente beber en parques, me parece exactamente igual. Pero manteniendo ese respeto por los demás y entendiendo que aquello no es algo que depende exclusivamente de ellos. Por lo tanto, siempre estamos tomando decisiones y las actividades que para mí confieren esa capacidad de decidir bien en el momento adecuado, tienen especial rango, especial importancia. Y por eso creo que a nuestros chavales, en nuestra parcela educativa, nosotros tenemos que enseñarlos a vivir la vida en primera persona, a que entiendan que su vida les pertenece exclusivamente a ellos. Y antes de salir aquí el tema de los padres, y yo voy a poner un elemento de discusión. Ni siquiera pertenecemos a nuestros padres, ni los hijos nos pertenecen a nosotros. Estamos obligados a dar unas bases que, como la osmosis, nos facilite el adquirir conceptos. Pero nuestros hijos no son propiedad nuestra. Eso es un convencionalismo. Nuestros hijos tienen que ser ellos y tenemos que ayudar a que aprendan a ser ellos, aunque marquemos un, digamos, un terreno de juego de cierta seguridad. Por lo tanto, el exceso de protagonismo tampoco va a ser importante. Y el deporte nos lo explica perfectamente. Porque si somos nosotros, la vida acaba teniendo sentido por nosotros. Porque tenemos capacidad para preguntarnos cosas. Porque sabemos que el esfuerzo nos va a valer para algo, aunque sea dentro de mucho tiempo. Las personas, y eso también lo ha dicho Ignacio antes, que intentan siempre eso de estímulo-respuesta. Hago algo porque me beneficio en algo. Están terriblemente equivocadas. Las cosas importantes de la vida se trabajan cada día. No hay nada realmente importante. Bueno, yo creo que lo único importante que hay en esta vida es el amor. El resto de las cosas son cosas que nos vienen, las pasamos por ellas. Pero en realidad estamos aquí únicamente porque la vida nos ha colocado para empezar, por pura casualidad, pero después para querer y ser queridos exclusivamente. Y os puedo asegurar que el amor hay que trabajarlo todos los días, en cualquiera de sus peldaños que podamos elegir. Por lo tanto, acostumbraros a que vosotros y la gente que depende de vosotros dé sentido a vuestra vida. Y el segundo elemento para mí importantísimo, más ahora, en estos momentos donde parece que todo puede ser tele lo que sea. Hay telemandos, educación a distancia, educación inteligente a través de Internet y un montón de historias. Bueno, pues todo eso me parece muy bien, pero yo creo que los mejores elementos en los cuales se puede basar la educación de nuestras generaciones futuras es en los elementos de sociabilidad, en la necesidad de compartir y en la capacidad para compartir cosas. Aquello que tengamos y sea exclusivamente nuestro, está bien. Todos necesitamos un yo más chiquitito, ese pequeño, esa parte íntima que nos confiere nuestra absoluta identidad, que decimos este soy yo y solo me pertenece a mí. Sí, me parece muy bien, eso es un tesoro, pero acostumbrémonos a ser gente que transmite cosas y que recibe cosas. Porque ese elemento de sociabilidad es lo que va a hacer dar una gran solidez a los grupos en los que nosotros nos estemos moviendo. Algo que para mí me parece importantísimo. Y el deporte educa en eso, porque el deporte educa a tener que relacionarte con tus iguales, con tus mejores, con tus jefes, con tus adversarios, con todos y cada uno de los protagonistas que están alrededor del deporte. No os preocupéis que estoy acabando ya. Por eso es por lo que a mí me parece que el deporte es una escuela de vida entendida realmente como algo que persigue la dignidad de las personas y la utilidad para el resto de la sociedad. Y yo diría que las grandes sociedades, las grandes grupos, las grandes organizaciones, los grandes proyectos colectivos se basan fundamentalmente en tres patas. Esto tiene ya un rango más o menos empresarial, pero sería como la visión de dónde queremos ir, poner foco. ¿Por qué esto es importante? Tenemos que saber que es importante por algo y cada uno podrá poner lo que quiera. Esto no es importante porque a lo mejor ordenen tres créditos y favorezca a los estudiantes que aprobéis y a los profesores que os quitáis una clase en medio. Esto es importante realmente porque hay detrás una utilidad social y tenéis que descubrirla vosotros. Porque una cosa es moverte en el mundo de las ideas y otra cosa es la aplicación real de todos los conceptos que aquí se puedan vertir. Esos elementos de visión son factores predisponentes que afianzan nuestra sociedad, que afianzan nuestro entorno. Acostumbremos a la gente a que cuando haga cosas sepa dónde quiere ir. Y el deporte para eso es magnífico. Dirección a las cosas. Sabemos lo que queremos hacer porque tenemos que establecer el objetivo para todas y cada una de nuestras acciones. Pero de la misma manera que cuando vamos a dar un pase, tenemos que estar viendo dónde está nuestro compañero, dónde están nuestros adversarios, cómo estoy yo para poder ejecutarlo, en la vida ocurre igual. Y las sociedades se afianzan también en otros factores que son factores facilitantes, factores de emisión, factores de decir cómo lo vas a hacer. Preguntad a toda la gente cómo se pueden hacer las cosas. Porque estas preguntas son preguntas abiertas, que obligan a pensar, que enriquecen. Nosotros podemos hacer una educación muy dirigida y podemos decirle tú vas a hacer esto, nos hemos quitado la visión del medio, y además lo vas a hacer así, nos hemos quitado la misión del medio. Pero eso tiene un problema. Es más fácil de hacer, porque es muy fácil obedecer y mandar, pero tiene un problema. Las sociedades se empobrecen. Porque la gente que estamos creando son gente incapaz de emitir una opinión propia. Son masa inerte. Masa a la que mueven las tendencias, las personas, los lobbies de poder, todo el mundo. A veces tenemos suerte y quien nos influye es bueno, a veces tenemos mala suerte y quien nos influye es un concepto degenerado. Y entonces la repercusión social es terrible, es desastrosa. Por eso, cuando hablemos de educación, cuando hablemos de pedagogía, cuando hablemos de profesores y de alumnos, tenemos que tener definidos claramente por qué hacemos las cosas y cómo hacemos esas cosas. Y finalmente, yo diría que hay una serie de factores desencadenantes. Al final, siempre las cosas ocurren por una cosa concreta, aunque no sea la más importante. Hay un chiste famoso de un borracho que dice, la copa 34ª me sentó fatal, fue la que me emborrachó. No, con aquella fue con la que te caíste, pero te fuiste emborrachando con todas las demás. Pues con esto pasa igual. En la vida hay factores desencadenantes, pero ese factor desencadenante, que es ya la realidad, cómo se hacen las cosas, lo que es la gestión, lo que son las decisiones últimas, eso es un elemento que hay que saber analizarlo también. Hay que entender y hacer ver a las personas que posiblemente un aprobado, una victoria, una actuación, digamos, heroica en una situación límite, puede que no dependa solamente de ese momento, que dependerá, sino de todo lo que hemos ido trabajando previamente. Todos nacemos con una dotación genética, pero esa dotación genética se acomoda en nuestro medio permanentemente. Nuestro ácido ribonucleico es responsable de que vayamos adecuando en lo que somos a dónde estamos. Y ese es el tercer elemento que yo quiero remarcar. Acostumbremos a nuestras generaciones futuras a saber leer perfectamente el resultado de lo que obtengan o el resultado de lo que no obtengan. Factores facilitantes, factores predisponentes, factores facilitantes, factores desencadenantes. Todo eso acaba dando sentido a la vida. Todo eso nos hace entender perfectamente la importancia de por qué estamos aquí hoy. Y la importancia de que este elemento, que es pura pedagogía, que es pura transmisión de una experiencia para ser matizada por otros, es útil ahora, con el concepto que le estamos dando, pero será útil siempre. Y ahora, los que tenemos corbatas y trajes nos vamos a quitar del medio después de esta jornada y la responsabilidad va a estar en vosotros. Luego, sin ánimo de ser pedante, sin ánimo de ser un rollo, os diría que cada vez que estemos con gente, defendamos aquello de lo que estamos convencidos. Y si esto realmente es algo importante para vosotros y estáis convencidos de ellos, luchad en todos los terrenos, porque vosotros, en los niveles que sean más amplios o más pequeños, sois líderes de opinión. La prensa, porque es prensa, los profesores, porque sois profesores, y los estudiantes, porque sois profesionales del futuro. Y en todos ellos, realmente, está la responsabilidad de una sociedad que no es un hecho quieto, que no es algo parado, sino que es una sociedad que se mueve, y se mueve cada vez hacia nichos o hacia lugares de complejidad máxima. Tenemos que hacer gente que sepa leer esa complejidad. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, tengo aquí algunas preguntas que te hacen y que yo voy a leer. Son fáciles, o sea que no te van a tomar a veces. Preguntan, trabajando con niños siempre aparece la frustración por perder y el orgullo exagerado de ganar. ¿Cómo podríamos enfocarlo? Hablamos mucho con ellos, pero el siguiente encuentro vuelve a surgir. ¿Hay que cambiarlo? Bueno, yo personalmente soy de los que piensan que no existen soluciones universales. Yo creo que los niños tienen formas de ser muy distintas. Hay niños a los que es más fácil llevar hacia un sitio, hacia un determinado concepto que otros. Pero yo lo que intentaría es que si tenemos un niño al que le molesta especialmente perder, le molesta o no, que desgraciadamente pierde con mucha frecuencia, podamos buscar nichos en los que estipulemos la capacidad de ganar. Y seguramente habrá algo que le pueda reafirmar dentro de lo que es la dinámica de los equipos o la dinámica de las clases, reafirmar en qué él puede ser el mejor. Ya sé que esto es realmente difícil. Yo creo sinceramente que modificar mucho las cosas de forma artificial me parece especialmente malo. Yo creo que hay una selección natural en todo lo que hacemos. Y lo único que hay que hacer con el criterio educador y el interés de educando es ir facilitando algunas líneas de actividad en las cuales incluso los que en teoría son perdedores puedan sentirse más o menos ganadores. Pero desgraciadamente va a ser muy difícil que nosotros de un plumazo por una estrategia pedagógica determinada queramos hacer que el malo es bueno en cualquier faceta de la vida. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las tareas enormes que tenemos y creo que es una habilidad de los educadores para entender con ese criterio que yo os decía antes de ser generosos en la victoria y orgullosos en la derrota decir que puede que en eso no seamos el mejor pero hay muchas cosas en la vida en las cuales en alguna de ellas encontraremos la posibilidad de ser no el mejor, pero sí estar entre los mejores. Preguntan, considerando su experiencia como base en un deporte de equipo como el baloncesto ¿cuáles son las habilidades que le han resultado más útiles luego en su vida profesional? Mira, a mí esa es una pregunta muy fácil de responder para mí porque me la dijo Vicente Ramos cuando yo tenía solo 18 años y creo que esto es algo útil para todo en la vida. A mí Vicente Ramos me dijo cuando yo entré, yo entré con 17 años al Real Madrid y sin ánimo de ser pedante yo era muy bueno cuando era chiquitito. Luego ya las cosas fueron cambiando. Pero en fin, yo era un chaval con mucho potencial y que en realidad el éxito me llegó muy joven. Vicente Ramos, que ya era un veterano, cuando llegué al equipo me dijo mira Juan, tú tienes en el puesto que vas a ocupar y en el equipo que lo vas a hacer tú tienes que ser reconocido como alguien que es útil a los demás. Si tú eres muy bueno pero tu trabajo no da utilidad o no da sentido o no facilita el trabajo de los demás la gente no te va a recordar. Van a decir, eres un buen jugador pero no me aporta nada. Sin embargo, si tú eres capaz de transmitir todo tu talento y tu capacidad para hacer la vida de los demás más fácil, para que su juego sea mejor aunque no juegues muy bien, todo el mundo va a reconocer lo que haces. Por eso en esta tarea que tenéis vosotros, tanto arriba como abajo, es importante que entendáis que todo lo que hacemos en esta vida es útil para alguien. Y ese es un criterio de excelencia, de calidad, que nos tiene que obligar a todos a intentar hacer las cosas bien. Porque incluso las más pequeñas tienen influencia en gente. Y lo bueno en esta vida no es que seamos modelo de nada, yo os he dicho que soy un contramodelo pero sí sería bueno que cualquiera dentro de 40 años os pudiera recordar porque fuisteis capaces de hacer que su vida fuera mejor por alguna indicación, por alguna forma de actuar, por el ejemplo, la actitud ejemplarizante, por lo que sea. Es decir, acostumbrémonos a ser útiles a los demás. Cuanto más liderazgo asumimos en cualquier tarea, más obligados estamos a ser serviciales, a valer para el resto de la sociedad. Te preguntan, ¿cree que el básquet es especialmente adaptado para deportistas no dotados genéticamente pero constantes en el trabajo? Bueno, eso creo que lo habrán dicho por mí entonces, porque era un enano ahí en medio de la... Yo había dicho que no lo preguntaran, pero han insistido. Yo creo que cualquier deporte es un ejemplo para eso, cualquier deporte nos vale. Hay que poner a las personas, digamos, en el sitio adecuado, jugar el rol que tiene que jugar. Todos los niños deben entender, y muy pecozmente, que no somos todos iguales, desgraciadamente, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de nuestras capacidades, que tenemos capacidades distintas y que eso es realmente uno de los elementos del éxito de los grandes equipos, de los grandes grupos. El mejor equipo no es aquel que se hace con los 12 mejores jugadores en baloncesto o los 25 en fútbol. No, y la experiencia nos lo ha demostrado millones de veces. Lo que es muy importante es que sea el baloncesto o sea el deporte que sea, es muy importante que todo el mundo pueda responderse a las preguntas que os he dicho antes. Entienda su utilidad en los grupos, entienda su utilidad porque eso les va a conferir esa dignidad de la que estábamos hablando antes. Yo os podría aconsejar un libro magnífico que se llama El hombre en busca del sentido, de un psicoanalista, ya fallecido hace mucho tiempo, se llama Víctor Frank, y este señor sobrevivió a un campo de concentración nazi. Y veía como los compañeros de todos los internos de ese campo llegaban momentos en los que preferían declararse enfermos sabiendo que iban a ir a la cámara de gas porque no podían aguantar las condiciones adversas que tenía ese campo. Y él, con otra serie de médicos, pasaban por todos los barracones todas las tardes para hacerles una pregunta a los internos y les decía ¿qué os gustaría encontraros cuando esto acabe? ¿Alguien se imagina lo que respondía la gente? Por ejemplo, jeans. ¿Te puedo preguntar? ¿Qué podía responder la gente cuando le preguntaran en esa situación? Imagínate que tú, pero no, eso es una vaguedad, imagínate que tú estuvieras en una situación terrible, difícil y alguien te dijera ¿qué quieres encontrarte cuando esto acabe? Imagínate que tu carrera profesional depende de esta pregunta y que tienes que contestarla bien. Te va a ocurrir muchas veces, ¿eh? Tienes una autoestima alta. ¿A tu padre, a tus padres te gustaría encontrarte a los después? Sí, claro. ¿Tienes novia? No, no por desgracia. Ah, no por desgracia. ¿Has tenido novio alguna vez? Sí, sí. Bueno, menos mal que no está aquí, porque también es otra de las personas a las que lógicamente se trata de buscar. Es decir, cuando estamos y nos faltan cosas, queremos buscar las cosas más queridas, lo más cercano, lo que está formando parte de nuestra esencia. Bueno, pues esos elementos son elementos que nos dan sentido a la vida, sin darnos cuenta. Y hay otros elementos que nos hacen útiles en los equipos. Hay un sitio normalmente para cualquiera. Hay que buscar ese sitio y esa es la tarea difícil muchas veces del deporte, que tenemos un chaval que no es especialmente dotado. No nos empeñemos en ponerlo a competir con los mejores siempre. A lo mejor ese chaval nos puede ayudar a entrenar, nos puede ayudar a tomar notas, aunque corra, aunque haga deporte igual, pero puede ser alguien que por sus otras capacidades él pueda sentirse útil en ese equipo. Bueno, pues esa es la dificultad del proceso educativo, hacer que los niños que tienen menos capacidad, menos adaptación, o simplemente menos recursos, podamos ayudarles a encontrar ese huequito. Por lo tanto, a mí me da igual si es el baloncesto o es cualquier deporte o cualquier actividad, la música, el teatro, lo que queramos, porque todos esos elementos conforman una ayuda buenísima para poder sacar ese puntito de protagonismo que tenemos que crear en nuestra gente. Bueno, pues la última pregunta, te preguntan, ¿qué diferencias encuentras en los valores que transmitía el deporte de alto rendimiento cuando jugabas tú y los de hoy? Pues porque desgraciadamente, lo ha comentado antes Nacho, yo creo que los jugadores son igual de sanos, igual de nobles, pero el sistema nos pervierte, es decir, estamos en una sociedad de libre mercado, todo está sometido a las leyes de un precio, yo vendo, tú compras, y el deporte que se basa únicamente en el concepto del espectáculo, en el concepto del todo vale, y por cierto, tenemos un elemento magnífico ahora que es el chico este, Proteus, se llama el de las prótesis de, o Preteus, o algo así creo que se llama, ¿cómo? Pistoius, Preteus es el general de las fuerzas americanas en Irak, pero más o menos, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos un magnífico elemento de lo que es hacer un buen uso, de un determinado código, de qué hacemos con esas situaciones. Bueno, pues yo soy, vamos, yo soy un convencido de que esta realidad que tenemos es muy buena para algunas cosas, pero nos ha quitado otras, y es el concepto de la implicación, el concepto de hacer cosas porque de verdad nos apetecía hacerlas y no exclusivamente porque alguien nos ponga un montón de dinero encima. Por eso, es por lo que es muy importante que hagamos una sociedad de valores, para que en ese momento, cuando tenemos que elegir, elijamos lo bueno, no exclusivamente lo bueno a corto, porque hay cosas que la vida te da, te las pone como un regalito fantástico, pero luego te lo va a cobrar toda la vida. Nosotros no podemos dar la respuesta a toda la gente, pero sí podemos favorecer que las personas, cuando tengan que tomar la decisión, tomen la mejor que ellos puedan tomar, y eso para mí es el proceso educativo. Muy bien, pues muchas gracias Juan, muchas gracias a todos vosotros, y espero que os haya parecido bien. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.